Buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes. Sean bienvenidos a este ciclo de conferencias que tiene como eje central la Escuela Universitaria de Educación Física. Alguna vez la Universidad Nacional, en esa época todavía no autónoma, pues tenía entre las carreras que ofrecía la de profesor y director de Educación Física. Y ese será el tema que a lo largo de esta semana diferentes profesores, diferentes investigadores abordarán. A mí me toca la suerte de abrir este ciclo de conferencias, lo cual agradezco. Mi nombre es René Vargas, soy académico del Centro de Estudios del Deporte y, repito, sean todos cordialmente bienvenidos. Y sin más, pues, iniciamos. Para esto también debo decirles que el día de mañana estará con ustedes el maestro Ricardo Chávez López. Hablará específicamente de la Escuela Universitaria de Educación Física. A mí me corresponde en este momento dar la introducción al tema. El miércoles estará el maestro Mario Ramírez Barajas. Él estará por videoconferencia con ustedes, hablándonos de la Escuela de Educación Física y sus aportes al deporte mexicano. El jueves me corresponde hablar sobre el Congreso que convocó el primer Congreso de Educación Física que convocó la Universidad Nacional y la Secretaría de Educación Pública. Y el día viernes, el viernes 28 de octubre, será una mesa redonda con todos los ponentes que participamos respecto al análisis de la situación de la educación física, el deporte en el país. Entonces, dicho esto y sin más preámbulo, iniciamos con una bella imagen del Estadio Olímpico Universitario, aquí a unos metros, y con la siguiente reflexión del doctor Alfonso Pruneda García, esto lo dijo en agosto de 1925, demostrando a cada paso que no solamente les preocupa el desarrollo de su espíritu y la preparación para la vida profesional, sino con su manifiesta simpatía por la cultura física, dan prueba de que consideran, como los antiguos griegos, que no es posible que el espíritu produzca cuanto de él se espera, si no se abriga en un cuerpo sano y vigoroso. Eso lo dijo el doctor Alfonso Pruneda, quien fuera rector de la universidad y quien firmara el decreto de creación para crear la Escuela Universitaria de Educación Física. Él era, por lo que he investigado, una persona muy proclive, muy dispuesta a considerar que la educación física, el deporte, la cultura física en general, es un pilar fundamental para la educación, en este caso, de los estudiantes universitarios, pero de la educación del pueblo en general. Aquí tenemos una imagen del doctor Alfonso Pruneda García, nació en 1879, falleció en 1957. De hecho, hubo alguna vez un premio que la Universidad Nacional otorgaba en el campo del deporte que llevaba su nombre, premio doctor Alfonso Pruneda. Tenemos aquí una imagen donde está el doctor al centro, está el banderín de la Universidad Nacional y está en medio de deportistas, precisamente esta foto la elegí, pues para enfatizar su apoyo al desarrollo del deporte dentro de la Universidad Nacional. Alfonso Pruneda García fue rector de la Universidad Nacional de 1924 a 1928. Tuvo un decidido apoyo a las manifestaciones de la cultura física. El Consejo Universitario aprobó la iniciativa de Pruneda encaminada a que los alumnos de primer año cursaran de manera obligatoria la educación física. Junto con un arquitecto, el rector recorrió las facultades y escuelas de la universidad para evaluar las condiciones de las instalaciones deportivas. Esto lo tomé de una tesis de doctorado del Colegio de México, de la doctora de la Torre Saavedra, quien habla de la cultura física en la Ciudad de México, y bueno, continuó. El 21 de diciembre de 1927, el rector Alfonso Pruneda firma el proyecto de creación de la Escuela Universitaria de Educación Física. Sintetizaba la intención de ofrecer a la sociedad mexicana maestros debidamente formados desde el punto de vista físico, intelectual y moral, teniendo como objetivo prioritario formar profesores de educación física de alto nivel académico, así como convertir la educación física en una labor científica. El Plan de Estudios para la Carrera de Profesor de Educación Física fue aprobado el 20 de enero de 1928. Y ahí tienen las fuentes en las que sustento lo que estoy compartiendo con ustedes. De octubre a diciembre de 1927, en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, Roberto Velasco Zapián, director de la Escuela Universitaria de Educación Física, encabezó el grupo que elaboró el Plan de Estudios. Roberto Velasco Zapián va a ser una figura muy importante dentro de la Escuela Universitaria de Educación Física porque él fue su primer director en la lámina, tenía el cargo, el puesto de director interino, después se ratificó su cargo y quedó como director general de la Escuela Universitaria de Educación Física. Y es una figura muy interesante ya que cuando vino la disolución de la Escuela Universitaria, por razones que más adelante abordaremos, pues fue él un defensor ante la Junta, ante el Consejo Universitario y al ver que no había forma de cambiar esta situación, puso su renuncia y se nombró a un director que ya le correspondería a la tarea de terminar con las actividades académicas de la escuela, el doctor Luis Madrid Mendizábal. Y bueno, continuamos. Es así que el primero de marzo a las 12 horas fueron inaugurados formalmente los cursos de 1928 de la Escuela de Educación Física que desde ese año forma parte de la Universidad Nacional. El acto se verificó en el Centro Benito Juárez, local donde desarrollará sus actividades la citada escuela. El horario de la escuela es de 7 a 10 de la mañana, clases prácticas y de 3 a 7 de la noche, clases teóricas. Aquí la escuela donde se inauguró, el Centro Benito Juárez, hasta la fecha existe, se encuentra en lo que es la Colonia Roma Sur, frente de lo que es el hospital, el Centro Médico Siglo XXI. Ahí estudiaron personajes como José López Portillo, Luis Echeverría Álvarez, Arturo Durazo, de triste memoria, por supuesto. Pero bueno, lo tengo que decir. Esa escuela sigue en pie, hasta donde yo sé, esto no tengo la certeza de lo que voy a comentar, no hay una placa, como veremos que en las siguientes escuelas que mencionaré sí la hay, pues en recuerdo de esta escuela, que fue la primera escuela formadora de profesores de educación física. La escuela inició actividades en febrero de 1928, teniendo como instalaciones la Escuela Benito Juárez, el Estadio Nacional, el Parque Unión y la Escuela Nacional Preparatoria, de la que veremos imágenes más adelante. Por cuestiones políticas que derivaron en presiones económicas, a raíz del conflicto que llevó a otorgar la autonomía a la Universidad Nacional, la Escuela Universitaria de Educación Física concluyó sus cursos en 1933, impartiendo cátedra hasta 1935, fecha en que cerró sus puertas definitivamente. En sentido estricto, se puede decir que la Escuela de Educación Física de la Universidad Nacional es la primera escuela formadora de docentes para esta disciplina educativa en México, además de ser la primera escuela que contaría con un plan de estudios claramente estructurado para formar profesores en un lapso de tres años y directores en un periodo de cuatro años de educación física. Las cinco generaciones formadas en la Escuela Universitaria de Educación Física representan el punto de inicio de la formación de docentes en este campo en el país. Si bien, a continuación hablaremos de dos escuelas que previamente se crearon, una de ellas de carácter prioritariamente militar y la otra la Escuela Elemental de Educación Física que se tuvo que cerrar porque no tuvo la formalidad en la educación de los futuros docentes y la misma autoridad educativa tuvo que cerrar la escuela. Es así que a la Escuela Universitaria de Educación Física pues se le da, se le reconoce que fue la primera escuela que forma profesionalmente educadores físicos en dos vertientes, como profesor y como director. La Escuela Universitaria de Educación Física es el antecedente directo del actual Centro de Estudios del Deporte. A 95 años de su creación es conveniente analizar, reflexionar e intensificar el papel del deporte en las funciones sustativas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La docencia, la investigación y la difusión de la cultura estableciendo para el deporte un propósito claro y compartido con la comunidad. Estamos pues a 95 años, casi un siglo de su creación y es el antecedente directo de donde estamos transmitiendo el Centro de Educación, el Centro de Estudios del Deporte que se encuentra en el lado sur poniente del Estadio Olímpico Universitario en Ciudad Universitaria, en la Alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México y pues a lo largo de esta semana, ese será el propósito de estas ponencias, el reflexionar sobre su pasado, sobre su presente y sobre el futuro del deporte y la educación física tanto en el país como en la Universidad Nacional. Ibar Langley, que fue entrenador de lucha y profesor del Centro de Estudios del Deporte que antes se llamaba Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte decía El deporte debe ser visto como parte de la cultura de la formación universal a la que aspiramos una actividad cuya práctica mejora la vida como una manifestación superior de la cultura Un proyecto de deporte de la UNAM no puede ser un ente aislado sino por el contrario debe ser congruente con el proyecto general de la institución un elemento orgánico de nuestro sistema Y Adolfo Soberón, también universitario, nieto del doctor Ignacio Chávez dice A nivel mundial en los últimos 100 años el conocimiento del deporte ha tenido un desarrollo vertiginoso es fundamental establecer una estrategia que permita como siempre debió haber sido que la UNAM se encuentre a la vanguardia del deporte estudiantil de México y yo agregaría de América Latina y precisamente en torno a esto pues el viernes será la reflexión con otros ponentes donde discutiremos precisamente pues algo que todo mundo cree y piensa yo no conozco una persona que no me haya preguntado por qué la Universidad Nacional no tiene una licenciatura no tiene un instituto de investigaciones en ciencias del deporte etcétera entonces sobre esto girará las reflexiones esta semana José Emilio Pacheco y esto sobre todo para nuestros jóvenes decía sin la incesante renovación se acabaría el mundo pero no puede haber un auténtico cambio si no hay memoria es importante para los estudiantes de la Universidad Nacional y para los estudiantes en general de las ciencias del deporte de la educación física de todos los relacionados con el campo del deporte nutriólogos, metodólogos, psicólogos, biomecánicos, etcétera pues conocer primero la historia del deporte en su país en su universidad en este caso la Universidad Nacional y por supuesto su desarrollo en el mundo García Blanco, un estudioso español, dice el deporte moderno siendo un fenómeno genuino de nuestra época hunde sus raíces en las manifestaciones culturales de las sociedades más antiguas las actividades físicas practicadas por los jóvenes de las distintas civilizaciones habidas dieron lugar a lo que Ortega y Gasset definió como el origen deportivo del Estado sin embargo la actividad física, el juego y los deportes han sido considerados generalmente y hasta tiempos recientes como unas actividades triviales casi carentes de valor no obstante si se desean comprender las distintas culturas habidas en el mundo resulta indispensable el estudio de este tipo de actividades excepcionales del comportamiento humano yo agregaría lo que ahora bueno, ahora por decirlo de una manera metafórica desde hace tres, cuatro décadas está en el ambiente mundial el ejercicio físico como una fuerza evolutiva el ejercicio físico fue una fuerza evolutiva que autores del calibre de Daniel Lieberman de la Universidad de Harvard biólogo evolutivo pues establecen como por mucho tiempo la evolución del humano del animal humano se ha planteado de una manera intelectualizante el crecimiento del cerebro el dedo pulgar la formación del lenguaje la construcción de herramientas y que por mucho tiempo no se había considerado el movimiento como una fuerza evolutiva y como una necesidad fisiológica para estar sanos tan importante como lo que comes tan importante como lo que bebes tan importante como tu entorno para cuidar tu cuerpo y bueno con esto pues termino la introducción para relatar algunos antecedentes históricos de pues el ejercicio la educación física hasta llegar al momento de la creación de la escuela normal de educación física en 1936 ahí me detendré ya que el miércoles el maestro Mario Ramírez Barajas abordará ese tema a mí me corresponde ahorita desarrollar algunas cuestiones históricas y también hablaré de algunos aspectos de orgullo universitario vinculados al deporte lo primero que puedo decir es hablar sobre la Tlaca Guapagualistli la Tlaca Guapagualistli viene o es retomada en un libro muy famoso en la Universidad Nacional Autónoma de México me refiero al libro del doctor Miguel León Portilla fallecido recientemente el libro es su tesis doctoral se llama La filosofía náhuatl que ha tenido varias ediciones él ahí habla y de ahí tomé esta información de la Tlaca Guapagualistli dice que la Tlaca Guapagualistli o el arte náhuatl de criar y educar hombres son los aztecas sintetizado en la expresión dando sabiduría a los rostros y firmeza a los corazones es decir ellos hablan creo que en la siguiente lámina se hablará de algo que en psicología del deporte es determinante el autocontrol de un deportista cuando va a participar por ejemplo piensen en una final olímpica pues los aztecas lo planteaban en su educación el tener dominio de sí mismo dominio de las emociones de los deseos de los sentimientos y esta expresión que se sintetiza en eso de dando sabiduría a los rostros y fuerza a los corazones se refiere la parte de dar sabiduría a los rostros a la parte intelectual a la parte donde incluso actualmente pues va uno a las escuelas a las universidades pues a aprender a educarse la parte intelectual respecto a la firmeza de los corazones el tener templanza el tener fuerza resistencia a rapidez pues esa se educa a través del ejercicio físico y queda sintetizada en esa expresión dando sabiduría a los rostros y firmeza a los corazones por supuesto pueden ampliar la información en la tesis de doctorado del doctor Miguel León Portilla y bueno ahí está una imagen del jugador de Chincultí de la región de Chiapas y el doctor Miguel León Portilla dice y como para dar mayor fuerza a la idea de que el padre es quien primero amonesta y enseña a sus hijos a conocerse y gobernarse a sí mismos encontramos aquí la misma metáfora aplicada al Tlamatini Tlamatini es el sabio el padre también les pone delante un gran espejo para que aprendan a conocerse y hacerse dueños de sí mismos era parte de las enseñanzas sintetizadas en este concepto que desarrolla el doctor Miguel León Portilla y estas son imágenes alusivas al ejercicio a la práctica de juegos de actividades físicas que realizaban los pueblos mesoamericanos por ejemplo ahí esta escultura pues es un evidente ejemplo de la flexoelasticidad que pues la tenía muy bien desarrollada la persona en la que se inspiraron muy bien educada o el famosísimo juego de pelota que está en varias culturas yo voy a hablar muy brevemente de los painani que es mi tema los corredores en la cultura azteca en la cultura náhuatl tenían ellos a unos jóvenes especialistas en comunicar al imperio mexica que era tan grande que llegaba hasta Nicaragua de hecho Nicaragua quiere decir Nicananáhuac hasta aquí llega el Anáhuac eso quiere decir Nicaragua entonces pues para tener comunicado un imperio tan vasto de costa a costa de lo que ahora es Acapulco al puerto de Veracruz y a lo que era México Tenochtitlan y actualmente es la ciudad de México pues necesitaban corredores bastante bien preparados y pues tenían esto que ellos llamaban Painanis tomado de otro doctor emérito de la UNAM el doctor Alfredo López Austin en su libro La conducción del fuego nuevo dice y así a todos los lejanos rumbos parten los mensajeros los corredores cada uno de los que han sido elegidos los esforzados los viriles los valientes guerreros los escogidos el corredor el ligero de pies el que corre como el viento así rápido harán llegar el fuego hasta sus pueblos esto pues es un fragmento que tomé del libro del doctor Alfredo López Austin y perdón continúa de entre aquellos corredores se seleccionaban los mejores los cuales formaban el cuerpo de correos azteca estos correos tititlantli tititlantli funcionaban por un sistema de postas o relevos al igual que hacían los chasquisincas o los corredores mochicas peruanos a pesar de no contar con animales de carga ni de disponer de una buena red de caminos las comunicaciones eran fluidas en todo el imperio según reflejan las crónicas sirvan como ejemplos de la portentosa velocidad con que circulaban las noticias los siguientes cuando los guardas de la costa que se llamaban Calpichques hablaron con Grijalva partiendo hacia la capital del imperio y en una jornada y en una jornada día llevaron las noticias a Moctezuma a los dos días de haber anclado Cortés en Veracruz ya tenía ante él una embajada del emperador este supo antes que Cortés de la llegada de Pánfilo de Narváez a pesar de que el español había dejado una guarnición con caballos es decir los Painanis les ganaron a los caballos cuando llega Cortés pues hay que recordar que deja su guarnición en lo que actualmente es el puerto de Veracruz esto llega Pánfilo de Narváez para someter al orden a Cortés Cortés sale de la Ciudad de México para pues evitar que esto ocurra y pues ya Moctezuma estaba perfectamente enterado producto del entrenamiento de estos corredores de estos Painanis y bueno esto los ejemplos expuestos hacen referencia aproximadamente a la misma distancia es decir la que había de Veracruz en la costa del Golfo Atenoistitlan los correos aztecas debieron de recorrer aproximadamente 350 kilómetros en cada caso y según los datos ofrecidos por las crónicas precisaron de menos de 24 horas para cubrir dicha distancia si ustedes hacen un cálculo si mal no recuerdo lo hice creo que se necesitaban entre 35 y 40 corredores que cubrieran o que fueran capaces de cubrir 10 kilómetros en aproximadamente 35 a 40 minutos también hay que recordar que la topografía es muy variada montañas llanos y ya cerca de la Ciudad de México pues la altura afecta el rendimiento aeróbico bien Painan quiere decir correr deprisa con agilidad y bueno ahí está la cita textual tomada del libro del doctor Alfredo López Austin en Aguatl que bueno no me atreveré a leer y esto aquí está una cita de William Prescott un norteamericano que escribió sobre la conquista de México creo que el libro se llama La conquista de México lo escribió en el siglo XIX y cito textual dice cortabanse en sazón de los más opuestos climas y su mesa ostentaba los productos de las regiones templadas y las deliciosas frutas de los trópicos tomadas el día anterior en las amenas florestas de la tierra caliente y conducidas a la capital por medio de correos con la velocidad del vapor es decir se dice en varios no solo Prescott lo dice Bernal Díaz del Castillo me parece que también Hernán Cortés en sus cartas de relación que Moctezuma disfrutaba de la nieve del Popocatépetl que bajaban y no se derretía como de pescados traídos de las costas de lo que es ahora el estado de Veracruz y pues todo eso gracias a los corredores painanis y tenían un dios una advocación del dios Huitzilopochtli Painal el protector de los corredores le ocurre que dentro del dios Huitzilopochtli que era el dios de la guerra hay una advocación que tiene que ver con lo que los alemanes nazis denominarían la Blitzkrieg la guerra rápida pues ellos tenían a Painal que era un dios para una guerra rápida cuando estaban escapando los españoles en la noche en lo que se denomina mal llamada noche triste estaban saliendo a escondidas a hurtadillas en la madrugada y fueron descubiertos según se dice por una señora que empezó a dar la voz de alarma a los ejércitos aztecas ellos invocaron al dios Painal para que les ayudara en el ataque contra los españoles bueno algo que no se conoce es que había el Techaloyan el Techaloyan era un lugar donde tenían refugio los corredores los Painanis eran unas torres que se construían construían aproximadamente cada 10 kilómetros cada 6 millas dice Prescott o sea el equivalente serían 10 mil metros 10 kilómetros y pues ahí se quedaban ahí tenían abrigo comida bebida y estaban los corredores de repuesto el Techaloyan y tenían el Techaloyan el Techaloyan era el lugar donde se corre que era una especie de pista de entrenamiento mientras que para las carreras en línea contaban con una especie de estadio al que llamaban Netlaloyan lugar para correr y pues también un antecedente que si bien no está directamente vinculado a a nuestros historias sobre la educación física y que es muy poco conocido esta imagen que tal vez no corresponda la bajé de internet pero seguramente no es la imagen es de Cristóbal Méndez Cristóbal Méndez estuvo aquí en México en la delegación de Coyoacán fue médico de la esposa de Hernán Cortés hay que recordar que Cortés la asesina o por lo menos eso se dice él era la máxima autoridad en México así es de que no se le pudo comprobar nada mató a la Marcaida a su esposa oficial su amante o de sus muchas amantes una de ellas era la Malinche Cristóbal Méndez era el médico de la esposa o legal de Hernán Cortés estuvo aquí atendió también al primer virrey de México don Antonio de Mendoza y él escribe el primer libro dedicado exclusivamente al ejercicio corporal se llama el libro del ejercicio corporal y de sus provechos y fue publicado en 1553 esto es un dato interesante y lo pongo porque este personaje pues estuvo en estas tierras aquí mismo en el centro de Coyoacán seguramente caminó como igual en el centro de la Ciudad de México y bueno es un referente poco conocido en ese mismo año entiendo que se funda la Real y Pontificia Universidad de México por decreto del emperador Carlos V está ahí en la esquina donde de Moneda y es Moneda y donde está Palacio Nacional y estaba una cantina que por mucho tiempo estuvo en litigio y que ya actualmente pertenece a la Universidad Nacional y yo torpemente hasta ahorita me estoy dando cuenta pues no puse una imagen de eso pero bueno y dando ya un salto muy largo durante la época colonial pues no hay mucha información respecto a la educación física había algunos juegos había algunos jaripeos peleas de gallos esas cuestiones pero no propiamente una educación corporal y brevemente lo que les puedo compartir es lo que dice el investigador el profesor Ferreiro Toledano él dice si bien es cierto que desde fines del siglo XIX la educación pública recibió especial atención conveniente es mencionar que ni la secretaria de instrucción pública primero ni la secretaría de educación pública después dieron importancia a la educación física tal vez porque las políticas gubernamentales tenían como postulados categóricos combatir el hambre la insalubridad y el analfabetismo hay que recordar que el siglo XIX o en el siglo XIX pues se dio la guerra de independencia después de 300 años de dominación española se dio pues la lucha entre liberales y conservadores se perdió la mitad del territorio mexicano en una invasión de los norteamericanos en una guerra que se tuvo con los norteamericanos estuvo la intervención francesa el imperio de Maximiliano es decir fue un siglo pues con muy con muchos problemas con muchas vicisitudes que resolver para esta joven nación que era México y pues de acuerdo a lo que dicen los investigadores que consulte pues se seguía soslayando la educación física como no sea con fines militares eso hay que destacarlo de hecho me adelanto a decir por si se me llegara a olvidar que el deporte mexicano nace bajo la tutela de militares fundamentalmente cuando uno se mete a estudiar la historia del deporte en México pues salen los nombres de Joaquín Amaro que él tiene una estatua ecuestre a la salida del campo Marte aquí en la Ciudad de México junto al Auditorio Nacional por supuesto el nombre de Clar de Jesús Flores que fue el general que pues movió los hilos políticos para que México tuviera la sede en en la Ciudad de México en 1968 está Tirso Hernández también general del ejército que constantemente va a aparecer en el primeros en los primeros 40 años del siglo pasado del siglo XX en los hechos o en los acontecimientos más importantes de tal manera que los militares dominaron mucho o modelaron mucho de lo que actualmente es el deporte mexicano para Gager esto lo cita la maestra Díaz Obando en dos libros que hablan sobre la Escuela Nacional Preparatoria ella dice en este libro para Gager es más importante el desarrollo de la inteligencia que el de la memoria los jóvenes más que memorizar deberán preguntar investigar escudriñar la razón de cuanto se les enseña tendrán que aprender a formarse ideas ejercitar de este modo sus facultades intelectuales así como se desarrollan y robustecen las fuerzas corporales por medio de la gimnasia esto lo dijo el 10 de septiembre de 1867 hablando de la situación de la Escuela Nacional Preparatoria la educación física como tal o en su modalidad y denominación de gimnasia inicia en México con la llamada educación integral generada por las propuestas educativas que se derivan de las leyes de instrucción pública de 1867 y 1869 en el marco posterior al triunfo de los liberales sobre los conservadores y el surgimiento de la república restaurada de Benito Juárez en los incipientes planes de estudio aparecen las asignaturas humanísticas y actividades como la educación física o la gimnasia y la educación artística o estética que desde el punto de vista de la inteligencia liberal propiciaban el desarrollo integral del hombre todo ello respetando siempre la personalidad del educando y tratando de programar las diferentes asignaturas de acuerdo con la edad del estudiante esto lo dice el profesor Chávez López que estará el día de mañana hablando precisamente de la escuela universitaria de educación física continúa Chávez López el primer libro de texto elaborado por un mexicano en nuestro país fue el tratado elemental de gimnástica higiénica y pedagógica de Alberto de Landa esta obra fue publicada en 1884 fue escrita por recomendación del consejo superior de instrucción pública y declarada texto oficial por la subsecretaría del mismo RAM y bueno tomada del libro de Chávez López pues está esta mujer realizando ejercicios sobre la barra y me impresionó y lo digo con franqueza porque cuando yo he aplicado actualmente pruebas de campo con mujeres pues espero que no se molesten no pueden hacer una sola abdominal ni una sola lagartija y la foto habla de que la mujer en cuestión era muy muy fuerte ya que controlaba de manera horizontal muy bien su cuerpo en las barras paralelas y bueno aquí nada más para pasar al siguiente punto de la primera escuela de esgrima y gimnasia que por órdenes del general porfirio Díaz se crea pues había por ejemplo el hipódromo de Peralvillo estas son fotos debo de dar el crédito tomadas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de su mediateca y pues es lo que veremos ahí está el presidente general Díaz entrando a una fiesta en el hipódromo de Peralvillo estas son fotografías el hipódromo de Peralvillo es del último cuarto del siglo XIX a principios del siglo XX cuando se empieza a construir el hipódromo Condesa que si van a la calle de Amsterdam es circular precisamente siguiendo el perímetro del hipódromo fue cuando se clausuró este hipódromo ahí está la baronesa Ben Heine y Porfirio Díaz en el hipódromo de Peralvillo el 16 de enero de 1916 ahí está el presidente Porfirio Díaz con la esposa del ministro de Alemania Porfirio Díaz en el hipódromo de Peralvillo y bueno pues todas estas fotografías son de ese hipódromo pues donde iba la gente citaríamos al presidente Obrador la gente fifí de la época iba pues ahí era un espectáculo fundamentalmente para gente de la clase alta los carros que no eran muy comunes en esa época llegan en un automóvil y había demostraciones fundamentalmente militares pero también de carácter civil como una fotografía que está aquí de una competencia de ciclismo que hubo alrededor de 1900 en el hipódromo de Peralvillo ahí están y bueno o esto de un aerostato y bueno el hipódromo de la condesa bien el maestro Justo Sierra que hay que recordar que a él le debemos el resurgimiento de la Universidad Nacional su inauguración el 22 de septiembre de 1910 o sea fue una larga trabajo que le llevó décadas convencer a las autoridades de la reapertura de la Universidad Nacional sustentó este Justo Sierra la necesidad de la educación física en la escuela elemental por lo tanto se declaró obligatoria la aplicación de la educación física y destacó la importancia de la educación física en el programa de la enseñanza primaria y bueno aquí tenemos el esquema las escuelas que preceden a la escuela universitaria de educación física antecedente de este centro de estudios del deporte pues fue la escuela magistral de esgrima y gimnasia de la que hablaremos a continuación y que tuvo una vigencia de 1908 a 1914 cuando pues en plena revolución mexicana ya no se pudo sostener la sostuvo Porfirio Díaz y posteriormente Victoriano Huerta pero después ya no continuó después se crea una escuela de una duración muy breve perdón la escuela elemental de educación física de 1923 a 1927 y la que los autores consultados sostienen que es la verdadera escuela ya formadora de profesores de educación física y de la que salieron cinco generaciones fue la escuela universitaria de educación física que nace en diciembre de 1927 y termina en 1933 y se le dan dos años de gracia hasta 1935 para que pues terminen sus estudios los estudiantes que pues quedaron en medio con la clausura y posteriormente en la época en la presidencia del general Lázaro Cárdenas pues se va a crear la escuela normal de educación física de la que hablarán otros ponentes en esta semana la escuela magistral de esgrima y gimnasia 1908 a 1914 fue así como el 1 de marzo de 1908 con el apoyo del maestro Justo Sierra el general Porfirio Díaz presidente de la república emitió un acuerdo en el que se determinó que las secretarías de guerra y marina y la de instrucción pública y bellas artes contrataran al profesor Luciano Meriñac para que fundara y dirigiera la escuela repartiéndose los gastos para su sostenimiento por partes iguales Luciano Meriñac era un esgrimista según esto pues de élite muy conocido a nivel mundial y ese fue el imán de que se trajo pero con fines como pueden ver en la lámina fundamentalmente militares ya que la mitad de su sueldo la pagaba la secretaría de guerra y de marina se le pagaban mil pesos al mes lo cual era una cantidad bastante generosa para la época este fue el primer intento importante promovido por el gobierno de la república para que el país contara con una institución que formara docentes aun cuando la intención primera era preparar en tres años profesores para impartir clases en las instituciones militares y las escuelas oficiales de esgrima tiro gimnasia e instrucción militar de esta escuela va a salir Tirso Hernández que va a ser un general que se va a citar constantemente en los libros de la historia de la educación física en los primeros 30-40 años del siglo pasado ahí tienen una imagen de Luciano Meriñac esgrimista francés ahí está Luciano Meriñac con la primera generación de sus estudiantes mexicanos ahí están en la azotea en frente de la escuela según lo que investigué pues practicando esa es la escuela de la época y actualmente hay una placa bueno ahí están haciendo otras actividades con ejercicios físicos en barras y en anillos según convocatoria de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes del 28 de enero de 1908 se invitaba a los jóvenes a ocupar 15 plazas disponibles para ingresar a la escuela superior de esgrima cuyo objetivo era formar profesores de esgrima y que cumplieran con los requisitos de tener entre 17 y 21 años de edad presentar documentos de instrucción primaria superior tener buena conducta poseer constitución robusta a juicio del director de la escuela no padecer lesiones orgánicas en opinión de un médico nombrado autorización de la persona de quien dependa el solicitante para realizar estudios de esgrima la Secretaría de Guerra y Marina sacó una convocatoria igual pero agregando que recibirían una beca de un peso con 50 centavos al mes como haber porque ellos querían reclutar más bien militares para que después dieran clases de esgrima y de gimnasia en los cuarteles o en donde ellos lo indicaran las diversas citas encontradas con relación a la escuela magistral de esgrima y gimnasia coinciden en que la presentación del director y maestro Luciano Meriñac fue el 24 de febrero de 1908 iniciando labores el 3 de marzo la inauguración oficial tuvo lugar el 11 de abril y estuvo presidida por el licenciado Ramón y Corral vicepresidente de la república a quien acompañó el general Manuel González Cosío secretario de guerra y marina y elementos del estado mayor la preparación física y académica tenía bases eminentemente castrenses esgrima con sus especialidades florete espada y sable tiro y teoría de armas que complementaban gimnasia en y con aparatos de Francisco Amorós barras cuerdas obstáculos cable cables y otros y así como caballo anillo barra fija y paralelas gimnasia sueca del maestro Pedro Lin y gimnasia natural de George Herbert un francés que escribió un manual en el siglo XIX sobre el entrenamiento de la fuerza los alumnos que egresaron de la escuela magistral de esgrima y gimnasia recibieron el título de profesor de esgrima y gimnasia y grado de teniente de caballería previo examen profesional fueron ubicados en guarniciones militares en todo el país algunos se dedicaron a la docencia en las escuelas muchos murieron en la revolución mexicana y otros se destacaron y pasaron a formar parte importante del desarrollo de la educación física y el deporte en México como fue el caso de Tirso Hernández que estuvo presente en varios Juegos Olímpicos pues como observador y para ir asesorando a la presidencia respecto a la participación de México en los Juegos Olímpicos entre otras tareas la situación crítica del país debido a la lucha armada y a los fenómenos sociales que la acompañaron propició que la escuela magistral de esgrima y gimnasia desapareciera dejando los cimientos para sustentar una educación física que se integrara a la educación general esto no se logró en el corto plazo han pasado nueve décadas y todavía podemos decir que el desarrollo ha sido lento y con pocas esperanzas de mejoramiento en el siglo XXI eso lo dice el profesor Ferreiro Toledano que fue director de la ESEP de la actual Escuela Superior de Educación Física por supuesto que suscribo cada una de las palabras del profesor Ferreiro Toledano que además es egresado de aquí de la UNAM lo que sí se puede afirmar con toda claridad y certeza que es considerada la institución pionera de la educación física y el deporte en México es el antecedente que tenemos y no hay que perder de vista para el viernes en las conclusiones como el deporte y la educación física de México fueron modelado por los militares ahora que están de moda los militares con lo de la Guardia Nacional con la militarización de la seguridad es pertinente tener en cuenta como de origen y por décadas los militares condujeron los destinos del deporte mexicano y por supuesto de la educación física ahí está la placa que se puso en noviembre del 2008 lo puso la Escuela Superior de Educación Física para recordar el lugar está en el centro de la Ciudad de México fui me tomé una foto ahí ahí estoy tenía tres niveles el primero era donde se daban las clases donde estaba donde se daban las clases el segundo eran las oficinas para llevar toda la administración escolar y en el tercer piso vivía vivió Lucien Meriñac la foto que vimos enfrente donde están haciendo esgrima enfrente está lo que fue la Biblioteca Nacional y parece que ahí pues también entraron en la azotea a tener clases de educación física esos son los orígenes pues de de este primer antecedente que es así como lo reconocen los especialistas y luego se crea en 1923 o sea pasaron cinco años donde hubo un largo paréntesis por la revolución hay que recordar que después de la revolución va a ocurrir otro fenómeno belicoso que fue la guerra cristera en la época de Plutarco Elías Calles y se crea una escuela que lleva por nombre escuela elemental de educación física y que va a tener como sede las instalaciones de lo que actualmente es la Secretaría de Educación Pública desaparecida la escuela magistral de esgrima y gimnasia en 1914 la educación física y el deporte quedaron sin institución formadora de docentes la revolución que proliferaba por todas las regiones del país provocaba crisis además la falta de interés de los gobiernos estatales y municipales y la permanente incapacidad económica para realizar programas educativos rezagaba o detenía los avances que se habían logrado el 3 de octubre de 1921 por decreto de Álvaro Obregón presidente de la república se estableció la Secretaría de Educación Pública misma que determinó la implementación de planes y programas de estudio homogéneos en toda la república nombrando a José Vasconcelos su primer secretario hay que recordar que José Vasconcelos oaxaqueño él fue también rector de la Universidad Nacional o sea ocupó dos distinguidos cargos en cuanto al tema de la educación que es el pilar para cualquier pueblo qué tan educada tiene a la población que integra ese país el recuerdo de su paso por el Instituto Campechano lo hizo observar el descuido en que se encontraba la práctica del ejercicio físico en su libro Ulises Criollo Vasconcelos menciona refiriéndose a la gimnasia no por preocupaciones de higiene sino por el deseo de ser fuerte en la defensa personal y en la actividad cotidiana me dediqué al ejercicio físico como quien administra medicinas eso viene en su libro Ulises Criollo en el instituto continúa Vasconcelos hablando en el instituto nos daban clases de gimnasia con aparatos el primer año se pasaban en sentadillas inflexiones de brazos tendido el cuerpo boca abajo de esto se pasaba a ejercicios de paralelas más por el deseo personal que por la influencia de la clase de gimnasia Vasconcelos menciona que a pesar de cuanto se dice de la gimnasia en aparatos debo a Campeche y a su gimnasio bíceps antebrazos y hombros que me han durado toda la vida no obstante largos periodos de completo abandono deportivo ahí tenemos al maestro José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública enfrente una muy bonita escultura de la diosa de la sabiduría la diosa Atenea y aquí está José Vasconcelos nace en 1882 en Oaxaca muere en la Ciudad de México en 1959 y pues es alguien muy importante en la historia tanto de la Secretaría de la Educación Pública como de la Universidad Nacional quiso ser presidente de la República y en esa época donde si bien todavía no existía el PRI pero ya estaban esas cuestiones del partido en el poder pues no pudo llegar a la presidencia bien Vasconcelos estaba convencido del atraso que en materia que en la materia existía en el país o sea educación física un ejemplo claro es la mención en su propia obra respecto gracias a la anticuada pedagogía campechana pude más tarde compadecer a mis condisípulos de la capital condenados a una simulación de calistenia sueca bostezando a compás de maestros que un día ponían esgrima según la última noticia del liceo francés y al día siguiente nos ejercitaban con clavas el afán de estar a la última moda desorganizaba anulaba todo esfuerzo sincero en cada una de las ramas de la enseñanza positivista qué mejor experiencia para un hombre que dirigiría posteriormente la universidad nacional de méxico y la educación nacional por eso su influencia fue determinante en la creación de una institución que iba a formar maestros especializados en educación física se refiere a la escuela elemental de educación física así en el mes de marzo de 1923 tomando como base la urgente necesidad de que el país contara con personal ampliamente preparado en la especialidad se creó la escuela elemental de educación física dependiente de la dirección general de educación física controlada por el departamento de bellas artes de la secretaría de la educación pública estos conceptos nos permiten apreciar que la nueva escuela debía realizar prácticas docentes y físicas que vinculaban los aspectos de la educación física con el desarrollo ideológico y cultural del pueblo sin embargo como en otras áreas la carencia de personal especializado obligó a las autoridades educativas a buscar profesionistas de otras ramas y deportistas que tuvieran conocimientos de las materias que formaban en plan de estudios cuidando hasta donde fue posible que su cultura y deseos de participar en el desarrollo de la educación física realmente fuera efectiva y debo decir que esto fracasó y se tuvo que cerrar la escuela elemental de educación física como dice la lámina su vida fue corta estuvo instalada en el edificio de la secretaría de educación pública pero utilizaba instalaciones de otras instituciones para sus clases prácticas la escuela alberto correa el parque unión el estadio nacional y el colegio alemán y este es otro común denominador de la educación física en méxico se crea una escuela y no se le dan instalaciones propias me dirán la magistral las tuvo si de acuerdo una excepción la elemental estuvo alojada en la secretaría de educación pública ahora que hable brevemente de la escuela universitaria de educación física tampoco tuvo una instalación propia era y tenía que ir a diferentes sedes los estudiantes pues para cumplir con las clases teóricas y prácticas aquí curiosamente no hay una sede y cuando ya no yo me toque no me va a tocar hablar de eso pero cuando se forma la escuela normal de educación física por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río no va a haber instalaciones van a entrenar van a entrenar en lo que era el parque venustiano Carranza se habla mucho en esa época de ese parque y es hasta 1960 24 años después que por movimientos que hubo de los estudiantes de la ENED presionaron al presidente que siempre se me olvida su nombre el veracruzano después de Miguel Alemán se me va el nombre un presidente no Miguel Alemán después de Miguel Alemán es el que continúa es veracruzano igual que Alemán se me fue el nombre ahorita ahorita me acuerdo bueno pues producto de que estos estudiantes presionaron con marchas pues se decreta entonces que a partir de mayo de 1960 ya cuentan con las instalaciones donde ahora está la escuela superior de educación física y bueno a mí me parece eso increíble yo adelantándome a las conclusiones del viernes pues veo que si es una actividad como de tercera categoría donde no es necesaria es prescindible no es una actividad imprescindible cuando en otros países y ahorita se me ocurre que para el jueves que hable del congreso haga yo un paralelismo como puede ser lo que fue la Unión Soviética los Estados Unidos de Norteamérica Gran Bretaña pues la educación física es fundamental para tener un pueblo sano y de ahí construir pues su desarrollo intelectual en un cuerpo fundamentalmente sano bien Adolfo Ruiz Cortines es el presidente que no me acordaba Adolfo Ruiz Cortines bien ahí tienen imágenes también hay una placa de donde estuvo la escuela por ejemplo aquí dice en este local funcionó el gimnasio de la escuela elemental de educación física 1923 1924 bien bueno en sentido estricto en sus inicios la escuela elemental de educación física no fue una escuela formadora de docentes de educación física a pesar de que se le considera la primera escuela de esta naturaleza esto lo dice el maestro Chávez que estará mañana para cualquier aclaración ya que su objetivo primordial fue capacitar y o actualizar y en su caso nivelar entendiendo esto último como dar la posibilidad de profesionalizar aquellos que de manera empírica ya sea por gusto interés o vocación estaban desempeñando la función de entrenador o educador físico y bueno aquí el maestro Chávez cita un documento de la Secretaría de Educación Pública informe de labores de la Dirección General de Educación Física del 1 de enero a la fecha estamos hablando del año de 1923 dice al iniciarse el curso anual de actividades físicas esta dirección hubo de enfrentarse con un difícil problema un programa extenso que desarrollar en las escuelas y una carencia absoluta de profesores idóneos para realizar esta actividad consciente esta dirección de tan apremiante necesidad consideró llegado el momento de establecer un curso elemental destinado a impartir los rudimentos educativos indispensables que pudieran ayudar a formar brevemente maestros y maestras y con tal objeto estableció la Escuela Elemental de Educación Física y bueno ahí está un párrafo de por qué se clausuró esta escuela hace más de tres años que la Escuela de Educación Física presenta un espectáculo de desorganización por un lado y pretensiones engañosas por otro ya es tiempo de que se meta orden en esa casa o se declare honradamente al público que no existe una escuela de educación física y se clausuró dicha escuela para dar paso porque ahí ya se pensaba que es a la Universidad Nacional que entonces no era autónoma hay que recordar que la autonomía la logra en 1929 esto pues es la casa de estudios nuestra máxima casa de estudios la que debería de formar profesores de educación física lo cual también a mí me parece de lo más natural y bueno aquí van a ver una serie de fotografías ese es el parque unión hasta donde pude investigar estaba en la calle de bucareli donde está gobernación no estoy diciendo que estaba donde está gobernación sino que está sobre la calle donde está gobernación la calle de bucareli al fondo se ve el monumento a la revolución hay que recordar que el monumento a la revolución se iba a crear el palacio legislativo y cuando estalla la revolución pues eso queda trunco ahí se ve la estructura de hierro y que posteriormente una vez que triunfa la revolución mexicana esto pues se crea lo que ahora se conoce como el monumento a la revolución ahí pueden ver ustedes un partido de fútbol ahí están los créditos de donde se tomaron las imágenes están ahí corredores pasando vallas en el parque unión todo esto es en el parque unión gimnastas ahí en el parque unión estamos hablando de la década de los veintes de los treintas ahí están corredores en el parque unión en la pista de arcilla del parque unión un saltador de altura y al fondo se ve la cúpula de lo que es actualmente el monumento a la revolución otra vez corredor y ahí están las gradas corredores ya ven que es mi tema por eso puse corredores pero también hay fotos de boxeadores de jugadores de béisbol de futbolistas ahí están los corredores ahí está una fotografía donde están en un ring de boxeo dentro del parque unión ahí está un béisbolista ahí están gimnastas y bueno este es el estadio nacional que tiene que ver con la escuela universitaria de educación física como ya mencioné al inicio de esta ponencia las clases teóricas se tomaban en lo que es el centro cultural Benito Juárez que hasta la fecha existe pueden ir ustedes a Roma Sur ahí donde está el parque un parque que está enfrente al siglo XXI al centro médico siglo XXI deberían de ir es una recomendación pues ahí estuvo el estadio nacional que se crea cuando el maestro Vasconcelos José Vasconcelos fue secretario de educación pública se crea y ahí tiene dos propósitos los deportivos pero también los culturales de hecho por ahí hay una carta donde los arquitectos le cuestionan a Vasconcelos ¿qué quieres? ¿un estadio o un teatro? y la respuesta es yo quiero que se hagan tanto eventos deportivos como eventos culturales en dicha estructura y se crea el estadio nacional que una vez que se demuele para dar paso a otros estadios esto fue a finales de los 40 en el periodo de Miguel Alemán se va a construir en el mismo periodo de Alemán en ese estadio una serie de condominios de edificios que muchos de ellos van a caerse en el terremoto de 1985 y nada más van a permanecer en pie hasta la fecha si se dan una vuelta por ahí los que son de dos o tres pisos los demás se cayeron incluso ahí vivía el profesor Covachi que ya falleció fue académico de aquí del Centro de Estudios del Deporte él era rumano y gimnasta de formación y ahí perdió su patrimonio y su familia en ese lamentable terremoto de 1985 y si van en una de las esquinas de la Escuela Benito Juárez está un lanzador de jabalina y eso es una estatua que evoca cuando ahí en el Estadio Nacional fueron los primeros Juegos Centroamericanos donde participó México Guatemala El Salvador fueron unos juegos muy modestos en la época de calles y bueno esa zona tiene mucha historia ahí está la Escuela Primaria Benito Juárez o el Centro Cultural Benito Juárez que sigue hasta la fecha ahí se inauguró y ahí se tomaban las clases de la Escuela Universitaria y hasta donde yo investigué no sé si estoy en lo correcto lo subrayo no hay una placa que conmemore la Escuela Universitaria de Educación Física como si la hay de la Escuela Magistral de Esgrima y de Gimnasia o de la Escuela Elemental de Educación Física ahí está así es como está actualmente el Centro Cultural Benito Juárez ahí está el Estadio Nacional recién se se crea ahí están estudiantes en el Estadio Nacional las clases teóricas eran en la Escuela Benito Juárez y las prácticas en el Estadio Nacional aunque también otros autores hablan de que era el Estadio Nacional y el Parque Unión del que ya pasé imágenes para las prácticas y la teoría era en la Escuela Benito Juárez pero también en la Escuela Nacional Preparatoria de hecho el jueves me toca hablar del primer Congreso de Educación Física pues fue íntegro en las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso y específicamente en el Salón El Generalito que es un salón además muy bonito ahí tienen competencias en el Estadio Nacional todo eso es Estadio Nacional ahí entrenaban los alumnos de estas cinco generaciones que salieron y ahí hay bailes folclóricos como lo había solicitado José Vasconcelos el que idea este Estadio Nacional ahí están jugando fútbol americano en el Estadio Nacional ahí está la Universidad Nacional representada por estos atletas universitarios esa fotografía es entiendo que dentro de la Escuela Nacional Preparatoria donde también tomaban clases ahí estaban están jugando un partido de básquetbol eso está tomado y perdón por no haber puesto los créditos de un libro de la UNAM que habla del barrio universitario y de la Escuela Nacional lo corrijo posteriormente bueno Gabino Barreda que es el padre de la Escuela Nacional Preparatoria luchó por ese proyecto y justo Sierra Méndez al que le debemos la apertura de la Universidad Nacional el 22 de septiembre de 1910 el escudo de la Universidad Nacional que posteriormente va a reformar el maestro José Vasconcelos con el lema de por mi raza hablará el espíritu y bueno voy a hablar brevemente de la Escuela Universitaria de Educación Física no sé cuánto tiempo llevo una hora cinco minutos gracias me quedan aún un tiempo Escuela Universitaria de Educación Física como ya dije pues el rector Alfonso Pruneda García firma el decreto de creación el 21 de diciembre de 1927 esto el proyecto presentado por el profesor Roberto Velasco Zapián que además va a ser el primero de dos directores que va a tener la escuela solamente Roberto Velasco Zapián y sus colaboradores fue asignado por el rector de la universidad el 21 de diciembre de 1927 sintetizaba la intención de ofrecer a la sociedad mexicana maestros debidamente formados desde el punto de vista físico intelectual y moral vean ustedes las ambiciones que tenían los rectores de esa época y el país en esa época aquí hago un paréntesis siempre que hablo yo del entrenamiento deportivo del ejercicio físico digo que si a mí me entrena un excelente entrenador deportivo o un excelente educador físico a través del ejercicio va a mejorar tres ejes el físico por supuesto el intelectual y el moral cosa que por supuesto actualmente pocos pueden decir que lo pueden lograr pero algo que se dice mucho no, no lo físico está separado de lo intelectual o de lo moral por supuesto que no va de la mano voy a decir algo delicado pero a veces vemos académicos o intelectuales asimétricos con esto quiero decir un gran desarrollo académico en su campo de especialización con un cuerpo evidentemente o enfermo o analfabeta también hay un analfabetismo corporal yo les preguntaría a los que me escuchan ¿pueden correr una hora sin detenerse? ¿o media hora? ¿o pueden hacer el test de Cooper? ¿o cuántas abdominales o cuántas lagartijas pueden hacer en un minuto? ¿o pueden cargar el garrafón de 20 kilos de agua? y si viven en un quinto piso pueden subirlo o necesitan ayuda que haya un caballero por ahí fuerte que les ayude ¿pueden cambiar una llanta? así como se insiste en la educación intelectual y no hay ningún problema con eso no crean que estoy hablando de que en la universidad no debe de insistirse en eso por supuesto que sí pero también va de la mano porque ese intelecto está dentro de un cuerpo y por muchas razones que podríamos abrir un ciclo de conferencias de por qué el cuerpo se ha visto como pecaminoso como algo enfermo como algo que hay que aguantar hasta que nos muramos y entonces en la otra vida vamos a ser premiados en la gloria de Dios pues eso ha llevado a que haya un desprecio por el cuerpo cuando estamos en esta vida estamos en este momento porque tenemos un cuerpo punto si no tuviéramos ese cuerpo no estaríamos aquí o nunca existimos o ya nos morimos y asociado a ese cuerpo vivo está el movimiento y una característica de la muerte es la rigidez del cuerpo la rigidez se debe a que ya no haya ATP en los músculos y deja de moverse el movimiento es salud el movimiento es una necesidad fisiológica y en una universidad deberíamos desear tener jóvenes o en una primaria o en una secundaria o en una preparatoria o en un postdoctorado que aparte de cultivar la mente y buscar la excelencia académica cultivaran su cuerpo a través del movimiento y por qué no buscar la excelencia motora y de la mano con eso va la parte moral y eso lo decía el doctor Ignacio Chávez rector de la Universidad Nacional de qué sirve tener sacar si es que lo logra una universidad como la UNAM técnicos competentes o especialistas competentes si no van a servir a su comunidad y a su país y en lugar de eso por ejemplo la van a saquear de qué sirvió eso lo dejo como una reflexión ahí tenemos una foto del doctor Pruneda que ya pasé una al inicio cuando abrí esta ponencia ahí está la Escuela Nacional Preparatoria ahí está la Escuela Nacional Preparatoria la Escuela el Generalito donde va a ser el primer Congreso de Educación Física en octubre de 1928 justamente en estos días estaba el Congreso y así y bueno este libro pues en esa época había esto se convirtió en un documento en la década de los 90 un título muy largo Canciones y Gritos Bélicos de la Porra de la Escuela Nacional Preparatoria ante el 14º Encuentro Atlético Interescolar en el Estadio Nacional México mayo de 1927 ese libro se reeditó lamentablemente no por nosotros los del área del deporte sino por el área de divulgación de la ciencia de la Universidad Nacional es un trabajo muy pequeño yo lo tengo pues donde recopila esos cantos y gritos no es precisamente un libro pero si es un documento muy interesante para estudiar de esas épocas la Escuela Universitaria de Educación Física inició sus actividades ya formalmente en el mes de enero de 1928 y en marzo pues se van a inaugurar formalmente sus actividades académicas y sus prácticas el centro de actividades fue inicialmente la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso y posteriormente la Escuela Benito Juárez la Escuela Universitaria de Educación Física inició sus actividades en enero perdón estoy leyendo ahí está una imagen de las actividades que realizaron estudiantes de la Escuela Universitaria en 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 el Centro Cultural Benito Juárez ahí están en la Escuela Nacional Preparatoria haciendo actividades de lucha lucha olímpica la Escuela Universitaria de Educación Física tenía como objetivo prioritario formar profesores de Educación Física de alto nivel académico por lo que los requisitos de admisión eran rígidos y bueno hubo un congreso que insisto el jueves me tocará desarrollar ampliamente el tema que fue del 15 al 28 de octubre o sea en estas fechas estaba ese congreso en un día como hoy pero de 1928 en la Escuela Nacional Preparatoria y es muy interesante porque ahí voy a hablar de la currícula y de los temas que se hablaron me llamó mucho la atención que ya ahí hablaban de la dosificación del ejercicio que hablaran del problema terminológico y curiosamente esa mesa no se dio porque no hubo ponente para darla y bueno ya hablaremos el jueves de ese tema ahí está la escuela y bueno fotografías relativas ahí está la imagen de la memoria del primer congreso de educación física que editó la Universidad Nacional y la Secretaría de Educación Pública y el congreso se llevó a cabo en las instalaciones de lo que se denomina dentro de la Escuela Nacional Preparatoria el Salón El Generalito ahí está una foto magnífica del Generalito bellísimo el escenario donde tuvieron ese congreso sin embargo la institución si yo esto bueno aquí habla de por qué hay que recordar que el 10 de julio de 1929 pues se otorga la autonomía a la Universidad Nacional después de una serie de paros de movimientos de marchas que hubo de represión también por supuesto que la hubo y lamentablemente la escuela tuvo que cerrar porque hubo una serie de cuestiones políticas y económicas donde se recortó el presupuesto de la Universidad Nacional que en ese momento ya sería Universidad Nacional Autónoma de México y pues tuvo que deshacerse entre otras de la Escuela de Educación Física por supuesto jamás se pensó en deshacerse de la Escuela de Derecho de la Escuela de Medicina de la de Ingenieros de la de Química ¿no? fue la que tuvo que de la que se tuvo que prescindir fue de la Escuela Universitaria de Educación Física ahí tienen una imagen de la década de los 20's esto fue antes esta fotografía de que existiera la Escuela Universitaria porque Huerta el dictador victoriano Huerta dio una orden de militarizar a los jóvenes porque pues estaba la revolución y entre otras sedes en la Escuela Nacional Preparatoria tenían que presentarse los jóvenes a recibir instrucción militar e instrucción física y bueno a pesar de la sentencia de exclusión el profesor Roberto Velasco Zapián hizo una férrea defensa de la escuela ante el Consejo Universitario sustentando la importancia que tenía la educación física en la formación integral de los niños y los jóvenes y del reconocimiento que se le otorgaba a nivel internacional Roberto Velasco Zapián es una figura que habría que recordar puesto que fue su primer director la mayor parte del tiempo defendió con ardor la permanencia de la Escuela Universitaria de Educación Física como parte de las carreras que ofrecía la Universidad Nacional esto no se logró y a continuación se nombró un director pues digamos que interino para que ya transcurriera el lapso en que se tendría que cerrar la escuela de 1933 a 1935 y fue el doctor Miguel Madrid Mendizábal a quien le tocó esa tarea fueron los únicos dos directores que tuvo la escuela el doctor Alfonso Pruneda como ya lo mencioné al inicio en la introducción de esta ponencia pues él siempre tuvo muy clara la importancia de la educación física como parte de la formación de los estudiantes y no solamente priorizar la intelectualización Pruneda fue rector de la Universidad Nacional para el periodo del 30 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928 ahí está el doctor Pruneda alrededor de 1928 premiando a deportistas universitarios hay muchas fotografías de él rodeado de deportistas con ese motivo y las antipatías que se habían generado en la lucha por la autonomía se determinó cerrar la escuela de educación física con todas las consecuencias que afectaron alumnos y maestros en 1933 insisto se dieron dos años de gracia para que las personas que estaban pues transcurriendo en los diferentes tres años que era para profesor de educación física y los cuatro para ser director para salir como director de educación física pues pudieran concluir sus estudios pero a partir de 1935 ya se cerró definitivamente al siguiente año en 1936 se va a formar la escuela normal de educación física durante el cardenismo bueno continuó sin embargo los esfuerzos de maestros y directivos no fueron suficientes para que la escuela tuviera espacios dignos para su trabajo el peregrinar el peregrinar fue una práctica permanente realmente nunca tuvo un edificio ni instalaciones para su desarrollo la carencia de presupuesto y de interés por parte de las autoridades educativas aunados a la falta de simpatía de la educación física fueron motivos suficientes para su desaparición que culminó en 1935 y bueno ahí me detengo porque mañana el miércoles esto Mario Ramírez Barajas hablará en su ponencia pues de la escuela normal de educación física como se convierte escuela superior de educación física hasta la fecha y bueno de ahí si me permiten voy a dar un salto para hablar de algunas cuestiones como las siguientes bueno aquí a partir de este momento voy a hablar de algunos personajes de algunos emblemas de algunos atletas que han integrado la tradición del deporte universitario y que yo digo que no conocemos salvo su mejor opinión como siempre uno de ellos es el profesor Lamberto Álvarez Gallú ¿está gente en el chat? ¿hay preguntas? ¿hay preguntas? bien la dejamos para el final por favor más bien yo le quiero hacer una pregunta al amable auditorio tanto los presentes como los que están vía internet que si alguien ha oído hablar del profesor Lamberto Álvarez Gallú con confianza ¿no? bien se confirma mi hipótesis si ahí en el chat hay alguien que diga no yo sí me avisa por favor bien ahí está el profesor Lamberto Álvarez Gallú ¿quién fue? fue profesor de la universidad nacional estudió en Estados Unidos en Springfield en una de las mejores escuelas de la época al principio que lo empecé a investigar pensaba que era de Baja California y no nació en el estado de México pero esto tuvo mucho que ver con el en aquel entonces territorio de Baja California convocó una competencia en 1917 de la universidad nacional en el hipódromo de la condesa ahí está Lamberto Vicente Álvarez Gallú 1896 1979 se dedicó al final de su vida y no no al final durante buena parte de su vida al periodismo al periodismo deportivo hablaba muy bien inglés ahí está Lamberto Álvarez Gallú ahí lo tienen fue el primer presidente de la Confederación Deportiva Mexicana nombrado por Abelardo Rodríguez ahí está Álvarez Gallú con su entrenador alrededor de 1920 Álvarez Gallú fue el primer mexicano que se lanzó en paracaídas el primero así está registrado por los militares esto era muy audaz practicó varios deportes por supuesto uno de ellos el atletismo ahí está recogiendo el paracaídas en el experimento que hicieron ahí en los llanos de Santa Lucía de Santa Lucía de donde está el aeropuerto de Balbuena perdón ahí está la fotografía y Álvarez Gallú esto tenía una biblioteca en inglés que para la época era de vanguardia en su biblioteca estaba un libro que es el segundo libro que se publicó sobre fisiología del ejercicio físico tenía libros como el de Mike Murphy de 1913 estamos hablando de hace 109 años donde es el libro que habla del atletismo del entrenamiento en atletismo escrito por Mike Murphy uno de los que se le considera iniciadores del entrenamiento moderno o sea cuando digo moderno quiero decir con bases científicas y que en la primera página del libro creo que habla cinco veces de la ciencia en la introducción del libro athletic training se llama pues son dos ejemplos de los libros que integraba la biblioteca del profesor Lamberto Álvarez Gallú que fue profesor de la escuela elemental de educación física tuvo que ver académicamente con la escuela con la universidad nacional y bueno hablaremos de él también más adelante y fue el primer presidente de la confederación deportiva mexicana y renunció al cumplir el año otro personaje destacado es el que entrenó a Joaquín Capilla Pérez Joaquín Capilla Pérez fue el primer mexicano que logró mantenerse varios ciclos olímpicos bronce en los Juegos Olímpicos de 1948 en Londres en clavados plata en 1952 en Helsinki oro y bronce en 1956 en Melbourne tres Juegos Olímpicos y mejorando ¿quién lo entrenó? bueno ahí está Capilla en marzo de 1954 aquí en la alberca de Ciudad Universitaria ¿quién lo entrenó? ahí está el maestro el señor Joaquín Capilla Pérez mostrando sus cuatro medallas olímpicas oro plata y dos bronces lo entrenó este señor Mario Tobar egresado de la escuela universitaria de educación física Mario Tobar pues fue su entrenador en el club Chapultepec ahí en la calle de Mariano Escobedo ahí donde está inicia Chapultepec donde se encuentran Reforma y Mariano Escobedo ahí entrenaban el hijo de Mario Tobar fue un luchador mexicano muy destacado que fue el dato sí revísenlo pero me parece que fue a cinco Juegos Olímpicos el hijo de él no Mario el hijo de Mario que también creo que se llamaba Mario Tobar entonces ese es un ejemplo de alguien destacado Lauro Franco fue egresado fue estudiante de la escuela universitaria de educación física y el nombre de Lauro Franco lo lleva al campo de tiro aquí en ciudad universitaria entonces son dos ejemplos de destacadas personas Humberto Sevilla Marroquí el papá del profesor que falleció hace unos años no recuerdo cinco o seis años que vivía aquí a unos metros en el edificio donde viven algunas personas en ciudad universitaria el padre de él fue egresado de la escuela universitaria y también los dos tanto Humberto Sevilla Marroquí el hijo como el padre dos figuras importantes el profesor el profesor Humberto Sevilla Marroquí el hijo el que vivía aquí creó algo genial que perdimos la oportunidad de publicarlos en la UNAB los estupidigramas así los llamó yo los tuve en mis manos por lo menos el de carrera y me pareció algo verdaderamente genial y lo creó Humberto Sevilla que falleció hace unos cuantos años habría que hacerle un reconocimiento expreso a este y a muchos otros profesores que le han dado brillo al deporte y a la educación física del país y de la universidad nacional otro profesor fue Jorge Muñoz Murillo que escribió este libro y lo publicó la dirección general general de actividades deportivas y recreativas hoy denominada dirección general del deporte universitario se publicó en junio de 1979 apareció el libro impreso este que ven en pantalla en enero de ese año murió el autor Jorge Muñoz Murillo y si yo tuviera algún poder en la UNAM recomendaría ampliamente su publicación es un libro que deberían leer trae dos capítulos geniales todo el libro está excelente pero dos de ellos fábrica de profes y fábrica de profes y cómo se llama el otro y ahorita me acuerdo habla de los santos pero está hablando de la educación física en el país fábrica de profes y el cortejo de los santos ahorita me acuerdo bueno este libro lo publicó la universidad nacional es un libro que abarca el periodo más o menos de 1927 50 años hasta más o menos 1977 pues donde dice algunas cosas chuscas simpáticas hay que recordar que es un anecdotario es decir la opinión del profesor Muñoz Murillo que fue docente de la universidad nacional autónoma de México en el área de deportes fallecido en 1979 como ya dije y pues que habla de cosas chuscas pero también de cosas lamentables del deporte mexicano es una lectura que yo diría es obligada para cualquiera que nos interese el campo del deporte en México y es citado por los norteamericanos algo curioso es que este trabajo lo citan los norteamericanos en un trabajo en inglés que habla sobre el nacionalismo mexicano este trabajo es citado y bueno esto que está en el mural en la cara poniente de la biblioteca central pues donde está un jugador de americano no sé por qué le pusieron el número 13 para los que son supersticiosos no sé si eso ha marcado un poco el deporte aquí en la UNAM y arriba está pues la bandera con los aros olímpicos en frente está alguien enarbolando los juegos de 1924 en París donde México participa por primera vez como país México gana una medalla en París en 1900 no se hagan bolas París ha sido sede varias veces la segunda sede de los primeros Juegos Olímpicos fue París 1900 porque Coubertin era francés el restaurador de los juegos y ahí México no participó oficialmente pero gana una medalla en polo había cuatro ricos mexicanos por allá jugaban polo no era tan estricto el control se inscribieron y ganaron una medalla de bronce que no fue medalla fue una placa según he leído y cuenta como medalla y a partir de 1924 otra vez en París es cuando México participa ya formalmente como país bien José Ortega y Gasset ese gran filósofo español dice la cultura no es hija del trabajo sino del deporte bien sé que a la hora presente me hallo solo entre mis contemporáneos para afirmar que la forma superior de la existencia humana es el deporte eso lo dice José Ortega y Gasset al iniciar los cursos en el año de 1917 la Universidad Nacional arroja una inscripción de 1545 alumnos numerados y de 813 oyentes en ese ejercicio había de ser creada la oficina de educación física organizada como una dependencia de la Escuela Nacional preparatoria dando así paso a lo que pudiera ser actualmente el más remoto antecedente de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM hoy Dirección General del Deporte Universitario estamos hablando de hace 105 años donde hay evidencia escrita de que se crea un departamento de educación física aunque por falta de tiempo no me extendí en lo que la maestra Obando en los dos libros que escribió en 1972 publicados por la UNAM hay varias referencias al deporte de la UNAM en el siglo XIX bueno de la Escuela Nacional preparatoria que a partir de 1910 formaría parte de la Universidad Nacional y bueno esto me salto algunas cosas para ya pasar a las preguntas y si hay algún intercambio pues nuestro símbolo de identidad del deporte universitario que se le debe a Manuel Andrade el famoso pajarito que en 1924 crea el logotipo que incluso está a la entrada del Centro de Estudios del Deporte y pues es famosísimo si no a nivel mundial si a nivel nacional el Puma de la Universidad Nacional otro símbolo de identidad del deporte universitario el Félix con colis el Puma y bueno nuestro estadio olímpico universitario que a partir del 29 de julio del 2007 pues se considera patrimonio cultural de la humanidad donde se realizaron Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos de 1968 fue una de las sedes en este estadio se han batido varios récords olímpicos de naturaleza anaeróbica es decir es imposible en la Ciudad de México en el estadio de CEU romper un récord del mundo de una prueba de predominio aeróbico por las condiciones de altura y de contaminación que hay en la Ciudad de México en cambio pruebas como los 100 los 200 los 400 metros los 800 metros pues cayeron los récords mundiales en esos Juegos Olímpicos del 68 en pruebas anaeróbicas como el salto de longitud de Bob Beeman los lanzamientos de bala o de jabalina o otro tipo de saltos como el de altura con Fosbury que renovó además la técnica de salto de altura pues estos son emblemas ahí está Bob Beeman saltando el 890 y que después 23 años después en agosto del 91 Mike Powell el otro atleta negro norteamericano va a mejorar 5 centímetros y de 1991 al día de hoy no cae récord del mundo posiblemente ya se esté en el límite de las posibilidades humanas y bueno mencionaré ahora algunas publicaciones esto me llamó la atención está fechado el 29 de noviembre de 1928 lo firma el rector Alfonso Pruneda su puño y letra es un escáner de ese documento donde pues da la orden de que proceda la impresión de un folleto que se les va a entregar a la Federación Deportiva Estudiantil hasta ahí me quedé en la información no pude investigar más pero bueno dentro de lo que se ha publicado pues tenemos un referente de 1928 lo que ya mencioné de este libro que publicó la Universidad Nacional en 1990 este documento también vale como obra escrita la memoria del primer Congreso de Educación Física y bueno la firma de Roberto Velasco en el 24 de 1929 pues donde estaba hablando respecto a las actividades que se realizaron en el primer Congreso Nacional de Educación Física la Escuela Nacional Preparatoria donde han pasado alumnos de la talla de Octavio Paz por ejemplo de hecho los tres Nobel o los tres mexicanos que se asocian al Nobel pasaron por las aulas de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional bien bueno ahí está ahí está la cita del documento en inglés donde Joseph Arbena que es muy conocido en el medio norteamericano cita el trabajo de Muñoz Murillo donde habla de deporte desarrollo y nacionalismo mexicano de 1920 a 1970 bien y esto ahí está el profesor Jorge Muñoz Murillo 1912 a 1979 él muere seis meses antes de que aparezca su libro se lo entrega el ingeniero Cadaval que era el director general de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas a la viuda del profesor Murillo ahí está este libro que escribe el profesor Covachi del que hice mención hace un rato Cuadernos del Entrenador Cuadernos del Entrenador es un libro curioso porque está atornillado y está integrado solo por formatos que tienen que manejar los entrenadores formatos de planificación de control de análisis de diagnóstico del entrenamiento no tiene explicación pero cuenta como libro se publicó en marzo de 1988 cuando estaba como director el odontólogo Ray Bosch o el libro de Pérez Palacio Augusto él es el que coordina la obra sobre el Estadio Olímpico Ciudad Universitaria 1963 aquí estos son algunos libros que aparecieron que han aparecido o el de pongo presumiblemente el profesor Jorge Molina Celis porque es un libro que integra 50 años del atletismo universitario de 1927 a 1974 donde pues se mencionan los resultados de campeones nacionales y las mejores marcas de atletas de la universidad nacional no tiene fecha y está en dos partes o este libro del que hablé el sábado la semana pasada que me invitaron a una mesa sobre la caricatura deportiva pues hablé de este libro donde el profesor Manuel Sánchez que está aquí arriba en este momento y el famosísimo pajarito Manuel Andrade fueron los autores de este libro Manuel Sánchez pues no es reconocido como debiera ser está aquí arriba por eso levanto el brazo como creador del Puma en movimiento si bien Manuel Andrade es el creador del Puma del logotipo Puma Manuel Sánchez crea el Puma en movimiento ese Puma sentado que ven pensando en el logotipo Puma pues es la integración de los aportes ideográficos como logotipo como idea y donde integran además el humor al deporte de Manuel Sánchez Martínez y Manuel Andrade Rodríguez y así varios libros el libro de Esgrima del profesor Llorente el libro de García Méndez Quintero de Fundamentos del Entrenamiento de la Lucha o el Manual de Entrenamiento para Fútbol Americano de Lozada Aguilera Eduardo son libros que han aparecido o de Medicina del Deporte Lesiones en el Fútbol Mobius Janina una alemana hace su tesis doctoral y se la publica el Instituto de Investigaciones Estéticas y se llama Y detrás de la Máscara el Pueblo habla de las máscaras de los luchadores o el libro que escribió Frangos Demetrio Historias y Mitos de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad publicado por la Facultad de Filosofía y Letras y la Dirección General del Personal Académico bueno el diccionario que me tuve el gusto de elaborar sobre teoría del entrenamiento deportivo o este libro de El Estadio Olímpico Universitario Lecturas entrecruzadas que lo coordinó Lourdes Cruz González Franco es un excelente libro para ver sobre los estadios del Venustiano Carranza y por supuesto el Estadio Olímpico Universitario el Parque Unión el Estadio Nacional es una fuente valiosísima para saber cómo evolucionaron estas instalaciones deportivas en la Ciudad de México la revista Puma que ya no se publica era otro documento fundamental donde hay mucha información que pues los que nos interesa el deporte podemos rescatar de esas fuentes está este trabajo que también es poco conocido informe del grupo de científicos expertos participantes en el segundo seminario internacional para el estudio genético y antropológico de los atletas olímpicos lo coordinó un mexicano y varios especialistas de la UNAM participaron en ese libro que se publicó lo publicó Academic Press en los Estados Unidos es este libro el mexicano que coordinó a todos estos científicos fue Alfonso L. Garay pero participaron gente del Instituto de Investigaciones Antropológicas como Santiago Genovés como ahí se me va el nombre de la doctora Folhaver Santiago Genovés por citar a dos doctores dos profesores eméritos del Instituto de Antropológicas y que se publicó seis años después de los Juegos Olímpicos donde habla de los estudios que hicieron a los atletas que participaron en 1968 en la Olimpiada ahí están ahí está Johanna Folhaver Santiago Genovés de los que ya mencioné que son eméritos de aquí de la universidad bien antecedentes Academia y Cultura Física bien bien ya estoy por terminar bueno nada más esto esta reflexión ya para terminar en septiembre de 1987 por decreto de creación del rector Jorge Carpizo se funda el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte hoy Centro de Estudios del Deporte que ofrecía un diplomado de una duración de tres años ¿por qué? porque era el proyecto que anticipaba la creación de una licenciatura en entrenamiento deportivo o en educación física pónganle el nombre que quieran pero el rector Carpizo tenía la voluntad de ir perfilando la posterior creación de una licenciatura lamentablemente esto no se logró o sea que el segundo proyecto fue este el primero fue la escuela universitaria luego fue el Centro de Estudios que ahora es el Centro de Estudios del Deporte de 1933 a 1987 es decir de la clausura de la escuela universitaria de educación física a 1987 con el decreto de creación del doctor Carpizo transcurrieron 54 años el segundo momento fue en 1987 durante la rectoría del doctor Jorge Carpizo cuando se crea el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte encargado de realizar las actividades académicas del área del deporte y recreación en dicho centro se impartió el diplomado en entrenamiento deportivo con una duración de tres años con el propósito de convertirla en una licenciatura ahí estoy yo en la entrada del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte y bueno aquí viene una reflexión y ya con eso termino la reflexión es de Ibar Langley que yo comparto durante décadas fue anhelado por la gente del deporte de la UNAM que nuestra institución contara con una escuela para la formación de entrenadores deportivos que el deporte fuera una más de las opciones vocacionales a las que podía remitirse el aspirante a realizar estudios de licenciatura durante la época como director de Rogelio Rey Bosch en 1986 concretó este proyecto con la creación del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte como elemento precedente de lo que podría llegar a ser una escuela universitaria que contara con la licenciatura de entrenamiento deportivo en su primera fase el panel académico se constituyó por los mismos entrenadores de la DGADID Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM quienes canalizaron algunas de sus horas a la docencia en el CESDE por supuesto el nivel de estudios no era de licenciatura aunque sí se exigía para inscribirse contar con grado de bachiller los estudios tenían el carácter de diplomado y Bart Langley en 1990 en vinculación con la Facultad de Medicina se inicia la especialidad de Medicina del Deporte cuya sede era entonces la Subdirección de Investigación y Medicina del Deporte hoy Dirección de Medicina del Deporte en 1992 algo que también no se sabe es que la UNAM ganó la exposición en los Juegos Olímpicos de Barcelona de Ciencia y Deporte en donde se vinculan las disciplinas científicas y humanísticas con el deporte esta exposición recibe la medalla de oro en la Olimpiada Cultural de Barcelona 1992 en ella se llevan a cabo 36 líneas de investigación en el área biomédica y bueno como esto es un baúl de sorpresas ya hasta lo había olvidado bien es esto bueno aquí atletas nada más déjenme comentarios esto y ya ya cierro con esto es la última lámina en la lista progresiva de los mejores rendimientos de la JAP World Junior Record Progression aparece el nombre de Miguel Ángel González González mexicano nacido el 3 de julio de 1944 atleta del equipo de la UNAM realizó un tiempo de 10.3 10 segundos 3 centésimas para la prueba de 100 metros el 9 de noviembre de 1962 en el estadio de prácticas de Ciudad Universitaria que era de Arcilla en Ciudad Universitaria en aquella época la pista era de Arcilla bueno pues él está como uno de los que la JAP le reconoce que tuvo el récord mundial juvenil en 100 metros y esto nadie lo sabe y bueno con esto concluyo agradezco su atención y si hay preguntas en el chat o aquí con las personas presentes con mucho gusto adelante también González pero dice que quería saber por qué se llama Generalito a ese famoso recinto ah no eso no disculpe pero no sé por qué le llaman el Generalito es un lugar muy bonito yo fui a a visitarlo para prepararme para esto pero es muy buena pregunta prometo investigar pero no no tengo la información de por qué le llaman el Generalito algo más bien alguna pregunta de los presentes y bueno ahí está Roberto López Pelícano él fue corredor es el que va con el número 61 y la camiseta de la UNAM él en algún momento estuvo en los 80 como el mejor corredor del mundo en la prueba de 5000 metros de la categoría junior y son cosas que no se saben aquí en la universidad así de plano ¿con qué título egresaban de la escuela universitaria de educación física? decía que era profesor y director sí o sea había dos carreras o sea en la primera opción que era de tres años salías el título era eso profesor de educación física si tomabas la variante de cuatro años es que aspirabas a ser director de educación física eso es toda la información que hay en esa época tú podías entrar con la secundaria terminada no se pedía no se exigía la preparatoria eso es básicamente lo que hay y esto pues que vayan tomando nota para la mesa que yo espero que sí podamos hablar con franqueza y transparencia de cómo a nivel nacional yo ahora que estuve en lo de la caricatura del deporte si bien me invitaron a hablar de la caricatura del deporte pero al final más bien yo reflexioné sobre cómo el deporte mexicano y cuando digo deporte más bien hablaría de la cultura física ha pagado la factura de las torpezas de los que han dirigido el país por su ignorancia respecto a estos temas si tomamos como ejemplo la CONADE es potestad del presidente en función designar al que la va a dirigir ya sea como presidente es decir cuando inició con Raúl González el título era de presidente de la Comisión Nacional de Cultura Física actualmente el título es de director general de la comisión pues es su responsabilidad del presidente en turno quien decide quién va a poner ahí pero si hablamos de otras instituciones pues también vemos que no ha habido mucho interés o que se vea digamos con seriedad o que se le dé la importancia que merece y como ocurre en otros países ¿no? de esto de la importancia por ejemplo Herbert Spencer que fue amigo de Charles Darwin de el padre de la evolución moderna como la conocemos él hablaba de que para tener un gran país él era británico era inglés para tener un gran país decía hay que tener buenos animales cito textual y para tener buenos animales aparte de la educación intelectual había que hacer ejercicio físico para tener estar esa mente en un cuerpo sano y así podría ayudar podríamos abrir un ciclo de conferencias esa sería una buena idea para el próximo año donde integramos en una semana o en el tiempo que haya menester diferentes posturas en el mundo de cómo han visto la cultura física en sus países estoy pensando en los norteamericanos como potencia científica tecnológica política económica estoy pensando por supuesto en México puesto que estamos aquí estamos hablando de la universidad nacional estoy pensando en los soviéticos en su momento estoy pensando en los chinos estoy pensando en cualquier país que nos sirva como elemento de reflexión para ver cómo tiene o no tiene importancia el tener un pueblo sano y cómo la pandemia esta pandemia de la que apenas estamos saliendo vino a evidenciar la pésima salud del pueblo mexicano la pandemia el coronavirus fue lo de menos en un pueblo ya de suyo enfermo que vino a disparar las muertes y a potenciar el número de enfermos porque somos un país donde hay problemas de diabetes de cardiópatas de sobrepeso de que bebemos cosas insanas y comemos comidas cancerígenas y diabetógenas y estamos en medios diabetógenos es decir que favorecen la obesidad entonces esa es la reflexión y bueno pues no me resta más que invitarlos a que estén mañana a la una de la tarde con la siguiente ponencia y así cada uno de los días de esta semana hasta el viernes el viernes les recuerdo habrá una mesa de debate de polémica respecto a la situación de la cultura física de la educación física del deporte de las ciencias del deporte en méxico y en la universidad nacional gracias y hasta mañana chau vamos a ver las ciencias el vieux de las ciencias de las ciencias allacera Gracias por ver el video